Desde ya creo que este convenio es el tercero en firmarse en el país y bueno, destaco la participación de la farmacia, la capacitación que han tenido, el espacio físico que nos han puesto a disposición para que el Ministerio de Salud Pública a través de los efectores de la Cámara de Farmacia pueda vacunar a más salteños. Hoy estamos vacunando tercera dosis. Creo que la gente tiene que tomar conciencia de que dos dosis no son suficientes. La tercera dosis va a reforzar el sistema inmunológico frente a las distintas variantes que estén circulando en nuestro medio. Hoy Omicron, el día de mañana no sabemos qué viene, así que por favor, a toda la comunidad en su conjunto, a partir del cuarto mes debe hacer la tercera dosis refuerzo. Estamos convencidos que de esta pandemia vamos a salir trabajando en conjunto y en pos de eso hemos puesto a disposición nuestras farmacias. Comenzamos con algunos puntos que ya han sido supervisados por el Departamento de Inmunizaciones, el personal ya fue debidamente capacitado. Y implementamos un sistema de turnos y un número fijo para que la población no tenga que deambular por la ciudad, sino que viendo los puntos de vacunación cercanos a su domicilio, se comunique, reserve turno y se informe de qué es lo que necesita. Primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. Recordándoles siempre que la tercera dosis es tan importante como las otras dos, porque es la dosis de refuerzo y es la reactivación inmunológica que va a permitir que vamos luchando contra esta pandemia. Estamos convencidos que los centros de salud están abarrotados y que están descuidando muchas otras patologías tan importantes y tan fundamentales, y más en la provincia de Salta y en el periodo estival. Entonces, lo que queremos desde la Cámara de Farmacia es poner nuestra gente y nuestros locales a disposición para ayudar a la salud pública a poder seguir trabajando dentro de una cierta normalidad. Bueno, ya en la placa vamos a poner el nombre y ubicación de estas farmacias, más allá de que vamos a hacer un trabajo importante de información. Inicialmente está, bueno, Farmacia San Francisco, Farmacia Sudamericana, que aparte, gentilmente ha puesto aparte un local especial para salud pública como punto de vacunación, dada su ubicación céntrica. Bueno, Farmacia Calchaquí, Farmacia Sagrada Familia, Farmacia Montserrat. Tenemos muchos, varios puntos, todos los puntos y cubiertas todas las zonas de lo que es Salta Capital y ya están preanotadas y están trabajando en la capacitación de lo que es las farmacias del interior para dar este servicio también en el interior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!